Y en Estados Unidos hoy se vota ya en 15 estados para elegir a los candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca. Es el Supermartes y esta vez llega con las cosas casi decididas. Apenas hay dudas ya de que Biden y Trump van a volver a enfrentarse en noviembre. Cristina Olea. Sí, el Supermartes es el día más importante de las primarias porque es el día en que hay más votos en juego. Nosotros estamos en un colegio electoral de Virginia, uno de los 15 estados que están votando y con los resultados de esta noche. Biden y Trump esperan desmarcarse y empezar a pensar ya en las elecciones de noviembre, en volver a batirse en duelo por la Casa Blanca. En el Partido Demócrata, Biden no tiene rivales de peso y en el Partido Republicano a Donald Trump solo le queda una contrincante, Nikki Haley, antigua embajadora ante la ONU, y él es el favorito en todas las encuestas. Durante estos dos meses de primarias nosotros hemos estado siguiéndolos a los dos, a Trump y a Haley, ese duelo dentro del Partido Republicano, mientras Trump iba acumulando victoria tras victoria. En dos meses Donald Trump ha batido a Nikki Haley de una punta a otra del país, en los campos de Iowa y las fábricas de Michigan, en estados clave del este y del oeste, y en su propia casa, en Carolina del Sur, el estado donde ella nació y fue gobernadora. Aquí sus seguidores dicen que es lista y tiene integridad. Les asusta Donald Trump y creen que ella tiene más posibilidades de ganar unas generales, porque también la apoyan votantes independientes. Pero dentro del Partido Republicano están en minoría. Un buen sitio para comprobarlo es la CEPAC, la que presume de ser la mayor conferencia de políticos conservadores del mundo. Este año ha sido un escaparate de Donald Trump. Con él teníamos paz en el mundo y una frontera segura, dice Paulo. Aquí siguen creyendo que Trump ganó en 2020 y que le robaron las elecciones. Y la mayoría de la gente no se dan de cuenta que Trump todavía es presidente. Y no les preocupan los juicios que tiene pendientes. Lo votarán, aunque lo condenen a la cárcel. Sí, claro, claro que sí voy a votar por Donald Trump. Aquí hay carteles contra la ONU y contra la globalización. Somos un movimiento, Estados Unidos primero, nos dicen. Y ese movimiento ha revolucionado el Partido Republicano. Las bases están con Donald Trump.